hola amigos youtube bienvenidos a otro nuevo tutorial de reparación de chispitas en este caso como les comenté en el vídeo anterior si les voy a enseñar cómo quitar el tablero de un volván gol para cambiar los focos ya que se ve la mitad del tablero por un lado la mitad para el otro no se ilumina para los que quieren ver el vídeo anterior de cómo reparar el tema de la iluminación porque en el vídeo anterior lo había mostrado que no prendía nada del tablero sin ninguna luces cuando aprendieron a luz de estacionamiento no se iluminaba el tablero y no se iluminaba la parte de la calefacción y demás que será un problema de la llave ya está resuelto para los que no lo vieron les dejo le dejo al final del vídeo si él en la pantallita para que vayan a el vídeo anterior lo pueden mirar en este caso les voy a enseñar cómo sacar el tablero de un volván gol y vamos a cambiar las lamparitas quemadas para que se ilumine completamente nuestro tablero bien vamos a empezar lo primero que vamos a hacer vamos a quitar este plástico como ven está muy flojito lleva unas trabitas aquí y por aquí que salen para arriba luego los oliviamos y lo quitamos hacia atrás lo vamos a hacer con cuidado y con un estornillador por este lado y luego una que levantamos sale hacia atrás entra ahí y sale hacia atrás es muy fácil que le voy a mostrar las trabas que tiene sale hacia arriba y atrás tiene una que entra hacia el frente una vez que quitamos el plástico lo que sigue es quitar este tornillo que tiene arriba es muy sencillo quitamos el tornillo ya se hace roja un poquito y esto lo tiramos hacia atrás y sale hacia arriba ahí con dos trabitas que tienen que acostar si quieren para trabajar más cómodos pueden quitar la ficha del tablero esto como ven aquí si es la ficha se aprieta ese para abajo y luego corremos la traba y luego corremos la traba violeta hacia arriba ahí la corremos hacia arriba y sale la ficha fácilmente aquí tenemos nuestro tablero afuera y lo que vamos a hacer vamos a cambiar los tres focos que tiene de iluminación ¿cuáles son? si le prestamos atención lo vamos a dar cuenta que estos dos que tiene aquí en el medio son los indicadores de las luces de giro lo que tenemos que cambiar son los siguientes son este que tenemos aquí el que queda más afuera este otro que queda acá afuera y este de aquí abajo yo se los voy a cambiar acá para que ustedes lo puedan ver bien así queda todo grabadito con la pinza giramos un cuarto de vuelta y sacamos hacia arriba igualmente los otros cuarta vuelta y sacamos hacia arriba cuarta vuelta y sacamos hacia arriba aquí tenemos las tres lámparas en realidad la que está quemada es solo una de un lado si cambiando una solucionaremos el problema pero yo voy a cambiar las tres porque si le ponemos una nueva y caen las otras dos viejas al tiempo se van a terminar quemando las otras si no sabemos cuáles son los focos si vamos a ir con la muestra para pedir uno igual asegúrense de que sea la misma trabita todo idéntico si porque por ahí suelen cambiar los modelos de los foquitos ya viene con portalámparo y todo como se ve aquí si vienen completos así yo ya hasta acá tengo los nuevos vamos a dejar por aquí y vamos a agarrar tres lámparas nuevas y las vamos a colocar de la misma forma que sacamos las otras si nos fijamos las trabitas como están metemos y giramos cuarta vuelta y automáticamente se traban ahí está por último el del medio que ilumina el display si ustedes ven que le dan marcha al auto y no se ilumina el display del medio este es este foco de acá del medio si bueno una vez que ya tenemos todos los foquitos cambiados vamos a proceder a conectar la ficha nuevamente si lo que vamos a hacer es lo siguiente la vamos a empujar y automáticamente la trabita se va a querer ir hacia atrás la empujamos y trabamos para que no se salga si ahí está vamos a poner los trabas abajo y colocamos nuevamente el tornillo de arriba ahí está vamos a dar contacto para corroborar que están dando todo lo se gira para un lado lo se gira para el otro ya encendió todo y vamos a ver si podemos ver como se ilumina si que se ilumine completo es complicado con la cámara observarlo pero vamos a ver si le ponemos algún trapito o algo o a ver si le ponemos el cobertor por ahí se alcanza a ver esto lo ponemos como lo sacamos insertamos hacia atrás alineamos las trabitas que calcen bien esos agujeros automáticamente ya queda puesto vamos a ver si podemos ver como se ilumina completo no se alcanza a ver voy a buscar algo para tapar acá así podemos observar bien como ilumina completamente bien ahí lo tenemos tapadito oscurito vamos a encender ahí está si vemos que prende completo anteriormente la parte izquierda no se iluminaba si como ven ahora se ilumina perfectamente antes no se iluminaba esta parte como habían visto al principio del video y ahora está completito bueno esto es todo espero que les haya gustado el tutorial regalenme un like suscribanse a mi canal y nos vemos en el próximo video chau chau